Solo una noche A la Bahía Santa Marta bailar A contar con mi morena y señores Otra noche allá en la playa y el mar Yo quiero volver muy pronto señores A la Bahía Santa Marta bailar A contar con mi morena y señores Otra noche allá en la playa y el mar O a la noche me la paso recordando Esos paisajes que se ven en Santa Marta El mar azul que baña con sus olas A las parejas que se besan y se hambre Yo quiero volver ligero señores A la Bahía Santa Marta bailar A contar con mi morena y señores Otra noche allá en la playa y el mar Yo quiero volver muy pronto señores A la Bahía Santa Marta bailar A contar con mi morena y señores Otra noche allá en la playa y el mar ¡Tiqui! 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 ¡Tamina! ¡Tiqui! 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 ¡ Gracias por ver el video.